Perdona mi franqueza que tal vez busques descaro Yo sé que voy a irte por decirte lo que pienso Espero que comprendas que es mejor que hablemos malo Debemos separarlos porque amor ya no detengo Tú puedes encontrar lejos de mí que te compren Yo sé que no te puedo hacer feliz aunque pretenda Tú siempre me pediste la verdad fuera cual fuera Hoy debes admitir la realidad aunque quieras No quiero darme más de mis ilusiones Es preferible así que el tiempo lo dirá Te ruego nuevamente te perdones Y no quieras hacer apariciones Pero tú, tú puedes encontrar lejos de mí que te compren Yo sé que no te puedo hacer feliz aunque pretenda No quiero darme más de mis ilusiones Es preferible así que el tiempo lo dirá Te ruego nuevamente te perdon Y no quieras hacer apariciones Pero tú, tú puedes encontrar lejos de mí que te compren Porque no me puedo hacer feliz Aunque pretendas